Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Buenas noches, sí se escucha. Ok, perfecto. Vamos a darle un poquito más de volumen para acá. Ahí estamos. Bien. Vamos a mandar el recordatorio. Aquí estamos en sala de Zoom. Bien. Buenas noches. ¿Qué tal de fríos? Sin frío, dice. Yo lo que agradezco es que ya dejó de llover. Eso sí, pero todavía hoy en la mañana estaba lloviendo bastante. Sí. Ahorita sí ya se calmó. ¿Y qué tal de temblores? ¿Lo sintieron? Sí, como tres veces tembló. Es verdad. Sí. Yo no sentí ninguno. No, ni que yo. Hasta ahorita me di cuenta. Cabal, del último, del único que me di cuenta fue porque me dijeron, ¿no? Porque no lo sentí para nada. Así que no fue grave. Vamos a ver. Voy a darles un minuto a los compañeros que se vayan incorporando. Eh. No. 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 Gracias. Sesión 3 el día de hoy, quizás vamos empezando para que nos ajuste a la jornada. El link es el mismo de todos los días. Porfa, tengamos eso en consideración. Así usted se conecta inmediatamente. No hay otro. Es el mismo de todos los días. Ok. Nuestra agenda para hoy. Saludos, bienvenida a presentación del contenido. Presentación del objetivo, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. Hoy vamos a ver otras dos funciones condicionales. Solo que estas ahora son contar.si y sumar.si. Imagino que ya las hemos escuchado, pero las vamos a ver acá un poco más a profundidad. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el funcionamiento de las funciones condicionantes contar.si, sumar.si y su estructura mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ver entonces que las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Entonces, acá quiero que nos quede súper claro que Excel hace lo que nosotros le decimos. Si nosotros le damos datos errados, Excel va a evaluar erradamente. Entonces, nuestra tarea es verificar que los datos que le estamos dando son los correctos. Nada más y Excel se encarga del resto. Ahora, la función contar.si es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Y cuál es su sintaxis igual contar.si. Perdón. Luego, yo debo seleccionar el rango de celdas donde deseo la búsqueda. Y seguido de eso, tengo que decirle... Bueno, primero le digo que quiero buscar y después le digo a dónde. Entonces, esta es la función contar. Por ejemplo, acá dice, determine cuántas unidades hay según el color. Si yo tengo acá el color blanco y viendo este listado, cuántas palabras o cuántos color blanco tengo. Así a simple vista. ¿Cuántas celdas con la palabra blanco tengo ahí? Solo una. Solo una, exacto. Entonces, ese va a ser mi resultado. Y así podemos ir evaluando las demás. Es como cuando yo le digo ahorita, cuántos participantes tienen la cámara encendida. Yo le voy a decir, contar si tiene la cámara encendida. Entonces, ya vemos dos cuatro que tenemos la cámara encendida. Esa era la condición, tener la cámara activada. Otra condición puede ser contar cuántos participantes no tienen cámara activa. Entonces, yo tengo uno, dos, tres, cuatro. Aunque creo que hay más, pero son los que se me reflejan acá. Aunque hoy ya han conectado poquitos. ¿Será que les afectó la lluvia? Ahora bien, la función sumar.si, esta ya es un criterio diferente. Porque que este lo que va a hacer es tener tres argumentos. Primero, permite sumar valores de una selección de datos en función de una condición o criterio definido. Nuevamente, ese criterio se lo definimos nosotros a Excel. Nosotros le decimos con qué valores va a trabajar. Excel evalúa la condición en cada una de las celdas y sumará los valores solo si cumplen con esa condición. Luego nos entregará la suma total de las que cumplen. Entonces, por ejemplo, dice acá sumar todos los valores que coincidan con la condición de la celda de 2. Acá el valor es el 5. Si yo le digo que sume todos los 5, miren, acá tengo un 5 más otros 5 son 10. Y paro de contar porque solo esos dos valores tengo yo. ¿Ok? Entonces, igual, si aquí dice que quiere los totales de Juan, yo voy a buscar el vendedor y su venta. Y eso es lo que me va a sumar aquí. Pero, como les he dicho, vámonos a la práctica. Ahí vamos a terminar de ampliar la parte de las funciones. Me indica cuando ya tengan el archivo. ¿El mismo archivo de ayer se va a ocupar ya? No, ya se los compartí en WhatsApp. Temprano se los compartí. No me aparecen. ¿Tiene que estar ahí? Si está en el mismo grupo de WhatsApp, ahí le tiene que aparecer. No, me apareció el de Buenas Noches, tipo. No, las compartí yo. No, las puse. Qué raro. Bueno, ahorita se los puse. ¿Y por qué no las puse? Pero yo me acuerdo que sí los puse. Bueno, ni modo. A ver qué me pasó. Quiero ver. No, pero no es el de ayer. Un documento. Creo que me quedo solo en la... En la mente. Quiero ver. Ahí va. Sí. Descárguenlo, por favor, y las disculpas del caso. Ya lo envié Brian, gracias. Ahí en el WhatsApp se los puse. Se los voy a poner a uno aquí en el Zoom. También le funcionaba. Ok. 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 Ahora sí, ya lo tenemos todos. Sí. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Ok. No, Verónica, no hay problema. Ok. Dice acá, voy a hacer Zoom. Determinar cuántas unidades hay según el color. Acá tengo el color negro y quiero saber cuántas hay. Entonces, vamos a ocupar la función contar.sí. Contar.sí, fórmulas, les comentaba que son, ¿de qué tipo les dije? Ahorita, ¿qué acabamos de decir? De condicionales. De tipo condicional, exacto. Entonces, acá están las lógicas de texto, fecha, búsqueda, trigonométricas. Están las estadísticas y en estas se encuentran contar.sí. Es condicional porque para darme un resultado necesita cumplir una condición. Pero la vamos a encontrar en las categorías de estadísticas. Contar.sí. Ya la encontramos. Demos clic. Ahora, el rango. Partamos de ahí. El rango es las celdas donde yo voy a ir a hacer el conteo. Entonces, mi rango será de la A3. A la A12. Ese es mi rango. Ya está. El rango. Repitiendo, el rango es las celdas donde vamos a ir a hacer el conteo de acuerdo al criterio que nosotros le asignamos a Excel. Una consulta, ¿dónde le dio para que le saliera ese cuadrito que está ahí? Ahí en la ficha, fórmulas. Ajá. Más funciones. Estadísticas. Y ahí busca contar.sí. Contar. Ah, ok. Gracias. Contar.sí. Ahora, que ya tenemos el rango, el criterio es la palabra, en este caso, que yo voy a ir a buscar a esas celdas. Ahorita es palabra, pero bien puede ser de pronto un número, ¿ok? Entonces, el rango de la A3 a la A12, y el criterio es la celda D2. Ya lo tenemos. Sí. Ok, debemos aceptar. Y listo. Miren, hay cuatro negros. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí ya se cumple la condición. Si yo cambio acá y le pregunto por el azul, miren, uno, dos. Y así podemos ir viendo los colores que están disponibles. En el caso que yo escribiera aquí algún color que no tengo en la lista, no coincide con las restricciones, porque yo le puse una restricción. Entonces, solamente puedo marcar los que están ahí activos. Ok. Nos dio el resultado. Me quedé en el cuadro. ¿En qué parte? Al inicio no pude hacer la fórmula porque no me salió. Y ahora ya lo encontró. Sí, ya tengo el cuadro donde tengo que poner el rango y el criterio. Vaya. El rango son las celdas donde tengo los datos y el criterio es la de dos. Aunque ahorita, como yo ya cambié el negro que estaba ahí, el resultado es diferente. Pero si tiene todavía la palabra negro, le tiene que dar de resultado cuatro. Hágalo. ¿Lo tiene ya? Sí, me sale que tengo un problema, pero me quiero ver. ¿Qué le dice? ¿Qué problema le da? ¿Qué mensaje le manda? Podría hacerlo de nuevo, desde el inicio. Lo vamos a hacer en otro ejemplo, ¿sí? Para que vayamos avanzando. Pero solo ahorita, solo que revisemos esto, que ya lo tenga correcto y avanzamos con lo demás. Ahí lo vamos a corregir. ¿Ya está, Ceci? Sí, ya, ya, ya. Gracias. Listo. Bien. Vamos a verlo en otros ejemplos. Para que quedemos ahí claros. Claros. Bien. Yo tengo acá una serie de grupos. ¿Sí? Y cada celda tiene su color. Si yo le digo aquí cuántos números mayores de 10 se encuentran en las celdas amarillas. O sea, voy a venir acá a las celdas amarillas y vamos a ver los números mayores de 10. ¿Cuáles serían? Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Seis, siete, ocho. ¿Sí? Vean. Entonces, ese es el resultado que me debe dar acá. Ah, la función se puede ocupar con el argumento, como lo acabamos con el asistente de funciones, como lo acabamos de estar haciendo, o lo podemos trabajar directo en la celda. Voy a hacer este primero con el asistente y los demás los vamos a hacer ya en la celda. ¿Ok? Bien. Vamos acá, ficha fórmulas, más funciones, estadísticas, contar, punto sí. ¿Ok? Ya llegamos a ese punto. Si el primer ejercicio no lo logramos desarrollar, dejémoslo pendiente y pasemos a esto. ¿Ok? Y al final, si nos da chance, retomamos el inicio de la sesión. ¿Ok? El rango, como dice que son las celdas amarillas, marcamos de la G2 a la K6. ¿Ok? De la G2 a la K6, porque son las celdas amarillas. ¿Ok? Ya llegamos a ese punto. O alguien todavía no le pregunto, porque luego yo avanzo y después me dicen que se han quedado. Entonces, por eso quiero yo que vayamos juntos y si no lo hemos logrado todavía, usted me indica y yo espero. Bien, ya estamos hasta acá y ya tenemos el rango seleccionado. ¿Y el niño me escuchan? Ok, gracias, gracias. Entonces, en este caso, necesitamos poner acá que sean mayor de 10. Entonces, mire, yo le voy a poner aquí el signo mayor y el número 10. Ahí le estoy diciendo que me cuente los valores que sean mayores de 10. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos esto listo, damos a aceptar y mire, ahí está el resultado. Vea si nos dio igual y si coincide con los primeros conteos que habíamos hecho. Sí, coincide. Perfecto. Entonces, vemos acá que contar puntos sí. Ya vimos que nos cuenta texto y también puede contar números. Acá nosotros le decimos contar y va a contar el resultado que tiene usted en su celda, no en sí. Si usted va a buscar una función, estamos buscando el contenido, lo que vemos nosotros, así a simple vista. Entonces, hagamos el siguiente. Dice, ¿cuántas veces se repite el número 50 en las celdas rojas? Hoy lo vamos a hacer directo acá en la celda. Ahora, ubiquémonos en la x3, por favor, x3. Bien, si ya estamos ahí, vamos a poner igual, contar puntos sí y paréntesis de apertura. ¿Cuál es mi rango ahora? Las celdas rojas, ¿dónde están? G12. De la G12 a la K16. Muy bien. Ese es mi rango. A ese rango de celdas es que vamos a ir a contar. Entonces, ponemos punto y coma. Y el criterio dice que sea igual a 50. Entonces, ponemos acá igual 50. Ok. Si le da este error, ponga el igual a 50 entre comillas. ok acá si le dio una pregunta por qué fue que lo puse con entre camillas porque como el número como tal le hemos antepuesto el signo entonces excel no lo reconoce así nomás y por eso nos mandó el mensaje lo voy a volver a mostrar cuando lo pusimos sólo el igual 50 dice acá mire no intenta introducir una fórmula porque para excel cada vez que nosotros ponemos el signo igual es porque estamos iniciando una nueva fórmula o función entonces por eso tenemos que ponerlo entre las comillas dobles ok a diferencia es cuando estábamos viendo la función sí que lo comparábamos con otro número ahí si no lo no le hallaba problema pero el de arriba nos funcionó porque lo hicimos directamente del asistente y él le puso las comillas mire cuando vamos el asistente excel se lo puso y ahorita a nosotros nos tocó así que tiene que ser así ahora cuántos números mayores de 20 hay en las celdas moradas ya x4 igual contar puntos y el rango son las celdas moradas y el criterio entre comillas dobles dice que son mayores de 20 ok cuánto le dio de resultado correcto bryan 3 veamos joel veamos joel 3 muy bien ok hagamos el siguiente entre 3 verdad cuántos números menores que uno hay en las celdas celestes igual contar puntos y celdas celestes y dice menor perdón separador de argumentos entre comillas menor que uno y cerramos las comillas qué le pasó a claudia hola 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 lo que pasa que como me conecto siempre de la misma computadora no no puedo estar viendo su pantalla y viendo lo mío entonces ay ahí es donde me equivoco no me no me no lo pude hacer no lo he podido hacer vaya por eso les pregunto yo y voy despacio porque si yo sé que algunos en la misma cambian de una pantalla van a la otra y así pero si usted no me dice no maestra espéreme yo avanzo yo avanzo entonces ahorita ya hicimos cuatro y me hice no he hecho ninguno en el primero me tuvo que haber detenido para poderle ayudar si vamos a a continuar acá vamos a tratar de hacerlo más despacio y si no otra opción no sé si lo que yo he ido haciendo es que he ido a tratar de ir anotando para hacerlo después va y si no eh divida la pantalla en dos yo no sé qué tan o tanta resolución tiene para que le pueda ayudar por ejemplo puedo poner esta acá y el zoom ahorita a mí no me va a funcionar así porque estoy en una pantalla totalmente diferente pero la pantalla donde se muestra lo que yo voy haciendo la puede tener a un lado y el el excel y así así he ido haciendo dividiéndola lo que pasa que eh se me hace muy chiquitito se me dificulta quizás por la resolución de la computadora pero va pero ya iré viendo por lo menos lo que he ido haciendo es ir anotando ir escribiendo va pero igual este intentemos así usted me dice espéreme yo espero y vamos avanzando ok vamos a tratar ok gracias yo sé sí yo sé que hay unos que también trabajan igual que tienen que llevar las dos pantallas a la mano y como dice es cierto si la pantalla es pequeña se hace muy pequeña la vista entonces vamos a ver de qué forma ok cuántas veces aparece el número 4 en el en los 5 conjuntos aquí igual contar punto sí la próxima vez cuando hagan capturas de pantalla vean que me vea decente en la foto por si no salgo ahí toda rara el rango vamos a seleccionarlo todo porque se va a evaluar todo vea después punto y coma ahora cuál es nuestro criterio dice igual a 4 igual a 4 hay que ponerle las comillas igual 4 si no le ponemos las comillas no lo va a reconocer igual a 4 muy bien voy a hacer este aquí de ladito medio 6 6 muy bien veamos 6 correcto ese es el resultado seleccionamos de la G2 a la U16 y le decimos o preguntamos mejor dicho que si es igual a 4 para hacer el conteo entonces contar punto sí sirve para contar celdas que cumplen una condición en específico ok gracias Roberto así es bien ahora vamos a ejemplo sumar punto sí tengo una duda dígame siempre debe de ser con letras mayúsculas o se puede poner letras minúsculas también el nombre de la función ajá sí lo puede poner en minúscula lo que pasa que por ejemplo cuando yo lo escribo y selecciono la que está en excel y le doy tab excel me lo pone en mayúscula pero usted lo usted lo puede escribir en minúscula y no hay problema gracias listo ok entonces ahora vamos a sumar puntos sí este ahora ya no es solamente un un criterio el que vamos a cumplir bueno si es un criterio pero vamos a seleccionar dos rangos de valores uno donde yo quiero buscar el valor y dos el rango de los que quiero sumar ahorita como es una sola columna no hay problema mire vamos a funciones estadísticas y aquí vamos a buscar sumar ahí no aparece si no aparece a simple vista la vamos a buscar acá mire ficha fórmulas insertar función sí clic y aquí donde dice escriba una breve descripción usted va a escribir sumar punto sí en donde dice seleccione una categoría le pone todo y después le da clic en el botón ir mire la función a buscar sumar punto sí a donde lo vamos a buscar en todo cuando ya ha marcado eso le damos clic en el botón ir cuando cuando le da clic en el botón bueno ya llegamos a ese punto entonces entonces cuando damos clic en el botón ir excel le muestra un listado de las funciones que cumplen con una de las palabras que usted haya escrito acá entonces selecciona la que quiere ocupar y le damos clic en aceptar ok ya está aceptar y ahora vea son tres argumentos los que nos pide el rango es nuevamente a donde quiero ir yo a buscar el valor o el criterio en este caso como les digo ahorita solo tenemos una columna lo voy a buscar de la A3 a la A12 lo tenemos hasta ahí el rango ahora en el criterio voy a buscar o voy a escribir el valor que me va a servir de comparación para obtener el resultado entonces en este caso voy a marcar la celda de 2 lo tiene lo tiene el criterio es la celda de 2 perfecto ahora el rango de suma va a ser el mismo de la A3 a la A12 ya está recuerde que lo que le estamos diciendo ahorita es que sume los valores o sea todos los números 2 que encuentre en ese rango de celda ok entonces nosotros le damos a aceptar y listo solo tengo dos números 2 y si yo le cambio acá y le pongo el 5 mire me lo suma si yo le pongo el 1 hice 4 1 2 3 4 haga los cambios ahí ya está estos son los valores el rango de la A3 a la A12 el criterio es la de 2 y el rango de suma de la A3 a la A12 ok veamos el siguiente ejemplo acá yo quiero saber los totales de ventas por zona cuánto vendió la zona centro cuánto occidente y cuánto oriente ok ubicémonos en la celda G28 G28 y vamos a poner acá igual sumar perdón estamos siempre en la hoja ejemplo sumar puntos sí solo que en la celda G28 está en la que dice el dato verdad no ejemplo sumar puntos sí en la misma que hemos estado trabajando solo nos movimos a la celda G28 sí ok entonces igual sumar puntos sí el rango si yo quiero buscar la palabra centro en qué rango de celda lo voy a buscar en el B en el B entonces marcamos de la B28 a la B36 ahora yo quiero después esa función sumarla entonces yo tengo que anclar mi rango completo ok ahorita solo hemos seleccionado de la B28 a la B36 y ahí presionamos F4 para el anclaje de celda listo el criterio será la palabra centro es decir la F28 y el rango de suma cuál va a ser nuestro rango de suma sería el valor de las ventas exacto es de la C28 a la C36 y también lo vamos a anclar porque va a ser el mismo rango que vamos a utilizar para occidente y oriente lo único que cambia es el criterio de evaluación ok muy bien Ana C correcto entonces esa es su función dígame Ana si para la forma de anclaje tengo que estar al principio o al final del lo que quiero anclar al seleccionar inmediatamente después presiona F4 y se lo ubica a las dos celdas ok gracias en el caso que no que por ejemplo usted dio clic marcó hizo algo y solo se lo puso a una usted lo que puede hacer es acá mire rango de suma por ejemplo lo voy a lo voy a quitar igual sumar puntos si mi rango y si aquí yo me fui si yo regreso entonces yo tengo que seleccionar todo el rango así para presionar F4 ya porque si no se lo va a aplicar solo a una de las dos celdas y como lo ideal es que se lo aplique a ambas si se lo aplica a una pues se mueve y se lo aplica a la otra no es que que sea obligación que sea todo de una vez al rango pero en el momento que la marcamos usted puede hacer el anclaje y así ya le queda listo de una vez ok y como le digo si los tienes separados pues primero póngaselo si quiere a la a la b28 y después a la b36 y no pasa nada si lo hace separado cualquiera de las dos opciones está bien ok no la f28 no se va anclar porque cuando yo copie mi función hacia abajo después va a ser la f29 y después la f30 ok tenemos ya la función 13300 correcto 13300 entonces cuando usted copia ahí están el resto de valores ok entonces como yo sé si esto está correcto mire si yo sumo las ventas me da 121 1300 y si yo sumo estos son como subtotales este resultado me debe dar igual mire 121 1300 121 1300 la diferencia es que acá lo hemos dividido en tres sectores centro occidente oriente ok a estas sumas no le haga caso a esto si 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 como hizo para que le apareció el cino de dólar de un solo se le puso el formato contabilidad una ficha inicio no lo tenía se lo acabamos de poner ok gracias listo entonces aquí está otra vez ubíquese en la F16 a mí no me da si lo doy en contabilidad el que no le da no me dio los símbolos es el signo de dólar sino que me dio una x una de una r ah pero eso es por el valor que tiene aquí marcado tiene que venirse aquí a más formatos de número y en el símbolo va a tener que buscar español el salvador lo que pasa que su computadora tiene predeterminado ese esa moneda entonces ahí sí tendría que hacer el proceso un poquito más largo va está bueno gracias listo ok vámonos acá contar puntos y quiero mostrarles que no necesariamente debemos tener los datos en la misma hoja para realizar una operación yo tengo aquí la hoja datos y si ve tengo nombre departamento liceo carácter asignatura horas adjudicadas fecha de ingreso antigüedad sueldo incentivo y si me muevo hacia abajo tengo un total de 597 registros si o sea esta tablita ya está más grande si yo le digo díganme cuántos docentes son de carácter efectivo no va a venir a 1 2 3 4 5 6 7 y porque va a llegar hasta quién sabe haciéndolo de esta forma por eso es que son bien importantes este tipo de funciones vámonos a la hoja contar puntos y hoja contar puntos y nos ubicamos en la celda B5 en la B5 ya llegamos hasta allí no ok hoja contar puntos y si ya ok ahora la celda B5 entonces vea vamos a la picha fórmulas más funciones estadísticas contar punto sí ok ya llegamos al asistente sí bien alguien todavía no ok el rango si yo necesito saber el total de docentes por asignaturas entonces miren me voy a ir a la ficha a la hoja datos y cuál columna voy a trabajar a b c d e f g h y o j la la correcto que es donde tenemos las asignaturas entonces miren le voy a dar clic a la e 2 voy a presionar control shift direccional abajo para que me seleccione todo el rango de celdas y acá mismo yo puedo ponerle el anclaje ok entonces en el argumento de función en el rango seleccionamos de la hoja datos de la celda e 2 a la e 598 y hacemos un anclaje de celda ok después de seleccionar las celdas usted presiona F4 y Excel le agrega los signos ok y en el criterio le vamos a dar clic a la celda a 5 de la hoja contar punto si verdad así como está en pantalla lo tiene entonces vamos a aceptar ahorita voy y te regreso dígame a mí me lo pone en comillas cuál el rango no debería quítale las comillas pero vea bien el rango es usted se va a la hoja datos y ahí selecciona de la E2 a la E598 y después de eso presiona F4 ya sé por qué había sentado ya está 82 si ese es el resultado entonces si usted copia la función mire ya le da para cada asignatura y el total es 597 el mismo que tenemos acá disculpa licenciada si yo tengo un pequeño inconveniente con mi teclado para mí la parte donde dice F4 también es para controlar aumentar el brillo de la pantalla de mi laptop tiene que presionar junto con ese F4 la tecla FN ajá ok presiona FN lo mantiene presionado y luego F4 y ya cuando haya presionado F4 la suelta ok perfecto gracias porque a mí me pone muda cuando presiono F4 sin esa tecla me apaga el micrófono no me dio esa cantidad a donde se si estoy revisando y me a mí me dan cuál no le dio igual no me da igual que a usted 590 no de estas todas estas cuál es la que no le dio igual ah la de inglés aquí sí ahí me da 77 vale ahora yo lo que le voy a pedir es que revise esta parte si no es tan claro no le va a dar el resultado vea tanto la E2 como la E598 están absolutas si me puede mandar una imagen de su función pero de la B5 ahí la podemos revisar muy bien Brian bien Roberto ok sí le voy a compartir porque no me sale pero me quiero ver si tengo yo aquí si le deje la opción le voy a poner la cámara porque no sé cómo está aquí va espérame pues ya voy pero igual vamos a Ceci ok póngala voy a en clase vale quiero ver no sé si se ve sí solo muévala para la izquierda la otra la otra izquierda a mi izquierda no la suya correcto más todavía porque no veo la la fórmula todavía completa quiero ver ponga un poquito recta la pantalla de la compu porque no distingo bien los valores vale no pero mueva la mueva la cámara hacia la izquierda porque ahí dice contar puntos y lo que pasa que no se ve bien datos este muy bien Osiris ya lo hizo todo si usted quiere avanzar con el carácter y con el departamento está bien obtenga ese resultado Ceci que se me hizo me perdí si ya la vi ya la vi yo no sé cómo hacer con mi teléfono este Ana le da cero porque ha marcado las celdas de la D2 y acá vea la función está como le digo en la en la primero después del paréntesis de contar puntos y no es en contar puntos y es en la hoja datos donde va a ir a seleccionar de la E2 a la E598 por eso es que no le da voy si voy vale ubíquese en la B5 ahora dice ahí tengalo no lo mueva no lo mueva no ya me lo movió hoy ya no lo leo bien contar puntos si datos E2 a ver si alguien ve bien quiero ver ahí 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 E598 contar puntos si datos de la E2 a la E598 a 5 póngase en el valor de de inglés en la B7 ajá quiero ver mire ahí le cambio ubíquese en la siguiente en la de arriba donde tiene el número 90 presiones que ajá el detalle es que volvió a ser la función pero ahí en la E3 tiene que seguir siendo la E2 anclado póngale E2 y póngale F4 solo a esa listo el problema era ese que estaba trabajando con otra celda ok entonces mañana vamos a continuar con este ejercicio para completarlo y vamos no mañana no miento el viernes mañana no hay clase ok ahora suerte nacional entonces el día viernes lo continuamos listo ok pues pasen feliz noche y si usted tiene alguna duda lo quiere desarrollar desarrollelo y me lo comparte ok pasen buenas noches y nos vemos mañana buenas noches buenas noches gracias bueno chao chau